y el INVIMA alertó por la venta de pruebas para supuestamente identificar la COVID-19 que no están autorizadas y no son fiables. Son productos engañosos e ilegales. Sin sello de autorización, basados en el lucro ilegal. Estas pruebas deben ser realizadas en un ámbito netamente clínico por profesionales de la salud, no en cualquier esquina o en cualquier centro comercial del país. Según las autoridades, las pruebas para la enfermedad COVID-19 ni siquiera son de venta libre y no se les puede hacer publicidad. Quienes violen en materia sanitaria lo dispuesto en registros sanitarios, vistos buenos de importación o publicidad, serán objeto de sanciones. El INVIMA igualmente advierte que las pruebas rápidas no diagnostican la COVID-19, sino que son una guía para profesionales de la salud en toma de decisiones como el aislamiento. Solo deben usarse en instituciones habilitadas por las secretarías de salud.